Un saludo de parte del sonero del barrio Frankie Vázquez para Orlando Vargas del Palladium. Espero conocerlo pronto, ¿ok, Orlando? Tanto que han hablado de ti, buenísimo de ti, así que espero conocerte pronto, ¿ok? Aquí una cancioncita para que no se me olviden nunca de mí y de quién yo soy. Agüita de ajonjolí para los pobres soy, para los pobres soy. Y no me digan que no, porque con ello estoy, donde quiera que voy. Con los pobres estoy, donde quiera que voy. Frankie Vázquez con ustedes, mi gente.